Welcome to the paradise Welcome to the paradise Dejemos atrás toda la prisa Si aquí el sol siempre calienta y nos acaricia con la brisa No hay ojos pero hay sonrisa En este cielo con las olas la vida se nos desliza No sobra dinero, no sobra la plata Pero tengo todo, no me falta nada Mi mamita viva y mi hermana sana Con buenos amigos y el agua salada Hey nana hey baby siente mi voz Hey nana hey baby siente el calor No tengo riqueza, más tengo razones Pa' brindarte amor en todas las estaciones Te ofrezco calor lleno de fortuna Un mundo sin oro lleno de aventura Estoy hablando del fuego que yo siento por ti Tú eres el manantial cuando el sol no tiene fin Dulce como miel Los besos que dan Rosas en mi piel El roce de tu luz se siente sobre mí Bajo la luna late el deseo sin cesar Al pasar mi piel se empieza a erizar Coquillas bajas no lo puedo controlar Y es que no man el mundo deja de girar Bajo la luna late el deseo sin cesar Al pasar mi piel se empieza a erizar En cada paso lo que puedo imaginar Esta noche baby vamos a triage Hey nana hey baby siente mi voz Hey nana hey baby siente el calor Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil